Parece que los mercados están tomando un respiro en este miércoles, Wall Street cerraba ayer con subidas de en torno al 2% y los mercados europeos están replicando este movimiento. El IBEX 35 sube un 0,5% al igual que lo hace el DAX 30 en Alemania, el K40 está repuntando en torno a un 0,4% y el FUSI Londres está subiendo un 0,6%. En concreto, aquí en España, el selectivo español ha logrado superar de nuevo la barrera de los 9.800 puntos y también ha estado marcada la jornada por los resultados empresariales. Tanto Averdys como Gas Natural han presentado unas cuentas que logran superar el beneficio del pasado ejercicio de 2016. En Asia, los mercados no han logrado aprovechar esta corriente de Wall Street y han cerrado con signo mixto. Habrá que fijarse en cómo abren los mercados en Estados Unidos teniendo en cuenta que los futuros vienen con caídas del 1%.